Disfruta de las pequeñas cosas de la vida, porque un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta que esas eran las grandes cosas. El día de ayer no me interesa. El día de mañana ya llegará. El día de hoy voy a vivirlo y a disfrutarlo como si fuera el primero, el único y el último día de mi vida. La vida te da las cartas, no puedes cambiarlas, pero tú decides cómo jugarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!